Las cafeterías del puerto de la región, desde el día de Ayoé, están tomando las medidas que usualmente se toman en este caso, por procedimiento, el cerrar los puertos a la congregación, en el momento que se considera adecuado, en el día de hoy, y suspender los requisitos turísticos, particularmente los paseos dentro de las bahías y los puestos que ya desde ayer se han tomado medidas al respecto.